Yo soy el jefe del Estado, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente, artículo 115, el Presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Es lo que dije públicamente. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado. ¿Qué responde usted? Lo que pasa es que como él no lee completo, entonces él debería más bien dedicarse a leerla completa la Constitución Política de Colombia y leer las funciones que hablan de la trivisión de poderes en Colombia. Parece que él está convencido de que aquí las ramas del poder público son subalternas de él. Eso significaría el fin del Estado de Derecho. El elemento central de la Constitución Política, en la parte orgánica, que es la parte donde se determina el funcionamiento del Estado, señala que hay separación de poderes y colaboración armónica. Esa colaboración armónica se establece en el marco de las competencias de cada uno. La rama ejecutiva cumple unas funciones, por eso él es el jefe de Estado, jefe administrativo, pero él no es el jefe de la rama judicial del poder público, ni él es el jefe del legislativo. Si es así, como lo entiende él, pues entonces que proceda, conforme a sus competencias, hoy a destituir magistrados de la Corte Suprema, a destituir magistrados de la Corte Constitucional, a suplantar la Fiscalía General de la Nación, y entonces vamos a terminar en el escenario del delincuente golpista Pedro Castillo, que en este momento fue procesado por la Fiscalía General del Perú, conforme a las normas constitucionales de ese país.